Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapu Cero Today. El presidente López Obrador recibió en estas últimas horas un dato espeluznante, y es que la inflación sigue subiendo en nuestro país y ya se está acercando al 9%, y esto con todo y el plan antiinflacionario impulsado por el propio presidente López Obrador, lo cual significa que alguien no está cumpliendo su parte, sobre todo las empresas que tienen el control del mercado de los alimentos. Ante esta situación, ante esto que ya está ahí, los números que son indiscutibles, el presidente ya tomó una decisión, llamar a rendir cuentas a estos empresarios, a la Secretaría de Hacienda para que lleguen y expliquen por qué siguen subiendo ellos los precios de los alimentos cuando a nivel internacional ya se están registrando algunas bajas. De esto vamos a platicar el día de hoy porque el presidente está muy atento, mucho, muy atento a este tema, y también vamos a hablar de cómo está moviéndose el sector energético en esta situación, en este señal a nivel nacional, y ojo, también a nivel internacional. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal, y también les agradezco mucho ese like. Y vamos a iniciar. Vamos a arrancar con este, les decía yo, este dato espeluznante, que es importante tomarlo en cuenta, y es el nivel inflacionario que se tiene ya en nuestro país. En estas últimas horas se da a conocer que la inflación llegó ya al 8.7%, el nivel más alto en 22 años. No se había visto esto desde diciembre del 2000, cuando llegó a 8.96%. Esa es la situación que está enfrentando nuestro país. Esta inflación que sabemos viene desde el extranjero por esta crisis internacional, por las sanciones en contra de Rusia, por toda esta escasez de alimentos también, y por todo lo que está ocurriendo en Europa. Sin embargo, ya se está empezando a sentir con mayor intensidad, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el presidente para contener esta escalada de precios. La inflación alcanzó esto en el mes de agosto, 8.7%, con lo cual se superan las expectativas de mercado, impulsada principalmente, ojo, por los precios de los alimentos. Este sigue siendo nuestro talón de Aquiles. Esta es la herencia que dejó el modelo neoliberal del PRI y del PAN, en donde desaparecieron, terminaron con la producción aquí en nuestro país, con nuestra autosuficiencia, y tenemos que depender del extranjero para tener nuestros alimentos. Como tenemos esta alta dependencia, pues estamos también sujetos a esta situación, al incremento que estos alimentos tienen en la inflación en general. Lo que se tiene, y también acá podemos ver, por ejemplo, para tener un poquito más a detalle, cuáles son los alimentos que han propiciado que se incrementara la inflación, o los que tuvieron mayor valor. Por ejemplo, la cebolla, que tuvo un incremento mensual del 54%, las locherías, fondas, torterías y taquerías, que subieron sus precios en 1.20%, la tortilla de maíz, que tuvo un incremento mensual del 2.41%, papas y otros tubérculos 6.38% y vivienda propia 0.28%. Pero como podemos ver, básicamente, la mayoría, si no es que casi todos menos la vivienda, son alimentos. Esta es justamente la información que da a conocer el Inegi, lo cual prende las alertas. Ahí está la gráfica de cómo ha venido subiendo la inflación en este año. Se ha contenido, pero no se ha podido detener. En julio fue de 8.15% y ahora estamos en 8.7%. El presidente ya también tenía, se había adelantado esta información el día de ayer, para él fue un tema muy importante este asunto, el asunto de la inflación. Y también, sobre todo, las causas que están detrás de esta inflación, que como les estoy diciendo, es el asunto de los alimentos. Ahora, además de esto, de que no tenemos la autosuficiencia alimentaria, alimentaria también tenemos otro problema en el país, que es a lo que se refirió el presidente, y vamos a escuchar. Y es que resulta que en varios de estos alimentos, de los más importantes en México, tenemos prácticamente monopolios, en donde una o muy pocas empresas son las que controlan los mercados internos y son las que terminan fijando los precios. Para bien o para mal, esa también es la realidad que tenemos en nuestro país. Y un ejemplo es la tortilla, particularmente con maseca, que controla el 70% del mercado de la harina de maíz. Y con esto, obviamente, tiene un control en los precios de la tortilla en general. Y ante esta situación, ante esta realidad que se tiene en México, y esta escalada de precios que no se detiene, que sigue todavía avanzando, el presidente tomó la decisión de llamar a que rindan cuentas estos empresarios, a que lleguen a explicar por qué siguen ellos subiendo los precios cuando ya se ha identificado que a nivel internacional ya está empezando a bajar la presión inflacionaria. Vamos a escuchar lo que menciona el presidente, particularmente hablando también de este, del dueño de Maseca. Estuvimos viendo cómo logramos una disminución en los precios, sobre todo cuando no se justifica, cuando se piensa que se está abusando. Sobre eso tratamos en los básicos y lo cierto es que son muy pocos los productores o los que distribuyen los alimentos básicos, no está muy diversificado. Entonces, podemos hablar con ellos. En el caso del maíz, en efecto, son dos los que tienen el 90% del mercado de la tortilla. Entonces, vamos a hablar con los dos. Escuchar cuál es la justificación. O sea, lo que no se puede que en una época de crisis, de inflación, de carestía, se obtengan ganancias extraordinarias, no abusar de ciertas circunstancias. Lo que queremos es, a ver, ayuden, es lo mismo de las distribuidoras. Tres cadenas comerciales venden del 80%. El atún, que a los dos los conozco, los dos atuneros, son dos, los principales. También entre los dos, pues también como el 80%. Y es un alimento relativamente barato y muy nutritivo. Y luego, los del pollo, el huevo, el choco. Es lo que señala el presidente López Obrador. Y ahí, mencionando también todos estos alimentos, la cadena de distribución, nos damos cuenta de este problema que existe en nuestro país. No existe realmente una competencia en buena parte de este sector alimentario. Y esto es lo que ha también permitido que estos empresarios, pues se llenen, no a manos llenas de dinero, pero además también tengan esta facultad, esta facilidad para controlar los precios. Y lo que pide el presidente López Obrador es que no estén abusando de la situación. En el entendido de que este problema no solo se ha dado en México, sino también en otras partes del mundo, los empresarios se han agandallado porque dicen, bueno, la gente sabe que hay escalada de precios, vamos a subirlos más. Y eso es lo que quiere detener el presidente López Obrador. Y por eso los va a llamar justamente a la Secretaría de Hacienda para que expliquen toda esta situación. Y es que esto no lo acaba nada más de ver con este dato que estamos hablando de la inflación. Esto ya lo tiene vigilado. Y es un tema que trae en alerta al gobierno federal. Incluso la Profeco ya también había mencionado esto, señalando a Maseca de influir en los altos precios de la tortilla. Ricardo Sheffield señaló que Maseca estaba justamente subiendo los precios porque no estaba bajando los precios, obligando a las tortillerías a trasladar los costos a sus consumidores. Señalando incluso que este es un fenómeno que la COFESE debería de atender porque aunque el precio del maíz ha ido a la baja, Maseca lo ha subido a tal grado que el precio de la tortilla ya ronda los 21 pesos en algunas tortillerías. Y yo les voy a decir en lo personal, en donde yo la compro ya está en 22 pesos. O sea, sí, está empezando a sentirse la escalada de precios en el kilo de la tortilla. Por el comportamiento, dice, las tortillerías está completamente relacionado en el caso de Maseca porque está Minza. Minza es la otra gran empresa que se encarga de la distribución de la harina y el maíz, pero solo tiene el 20%. Realmente la empresa más importante en esta distribución es Maseca. Y bueno, dice, ¿por qué no baja el precio de la tortilla? ¿Qué es lo que tiene que atender la COFESE aunque baje el precio del maíz? Porque la COFESE se termina centrando en temas, muchos temas del sector energético protegiendo a las empresas privadas de Pemex y CFE, pero aquí en donde tienen ellos que atender esta situación del por qué tenemos este monopolio y se mantiene además en el mercado de la harina de maíz, ahí sí no voltean a ver, ahí sí no hay muchas acciones y decisiones, ahí no facilitan la competencia que se supone que para eso están. Entonces, la propia Profeco ya también viene haciendo este señalamiento que es complementado por el presidente López Obrador en estas últimas horas. Y la pregunta es también cuál será la explicación de Maseca y si se decidirá ya finalmente sumarse a este esfuerzo del presidente y dejar de subir los precios o cuando menos adaptarlos al mercado internacional. Si sube el precio, pues adelante, se tendrá que subir, pero si baja, esto también se tiene que reflejar en nuestro país y de esta manera también se podrá controlar aún más la inflación. Ahora, esto se complementa, lo sabemos muy bien, con el esfuerzo que se ha hecho en el sector energético. Incluso el presidente también dio una cifra de cuánto se estimaba habría sido la inflación sin el subsidio que se dio a las gasolinas. El presidente señaló también que la inflación habría llegado hasta el 14%. No estaría en el 8%, sino prácticamente estaríamos cerca del doble en este nivel de inflación en nuestro país si no se hubiera realizado este esfuerzo por parte del gobierno federal. Y es interesante porque el día de ayer, también en Veracruz, estuvieron los titulares de las dependencias energéticas, particularmente Rocío Nale y Manuel Barlet. Ahí estuvieron acompañadas de Raquel Buenrostro, la titular del SAT, quienes hablaron de esta estrategia antiinflacionaria desde el sector energético. Porque aquí nosotros, pues obviamente nos centramos en lo que nos afecta a nosotros los mexicanos, que es la escalada de precios. Pero también lo interesante de todo esto, lo que se reveló el día de ayer en un congreso en Veracruz, es cómo esta estrategia del gobierno federal también ayuda en otra cosa, que es el desarrollo económico y la inversión extranjera que llega a nuestro país. Esto mismo que está haciendo el presidente, de subsidiar las gasolinas, de mantener estabilidad en el sector energético, sirve para las dos cosas. Vamos a escuchar lo que dijo Raquel Buenrostro sobre este tema, cómo se complementa una cosa con la otra, lo que está haciendo el presidente en el caso de los alimentos y los logros que se han tenido en este sector energético para frenar, contener más bien la inflación. Esta crisis del sector energético, pues, ha hecho que todas las variables macroeconómicas se vuelvan locas en todo el mundo. Las inflaciones están muy fuertes y también la tasa de interés está subiendo mucho. Al mes de julio, las estadísticas todavía muestran que esta estrategia logró que mantener a México con una inflación más baja que Estados Unidos. Hasta julio, la inflación en Estados Unidos era de 8.5, en México de 8.2. Estamos ahí manteniendo más o menos bien la inflación. Y sobre todo, la inflación del sector energético está muy baja. El promedio de la OECD anda en 54%, en Estados Unidos es del 40% y en México es apenas del 5.4%. Esos datos a junio. Se ha invertido mucho desde el gobierno federal. El costo al mes de agosto ha sido de 293 mil millones de pesos. ¿Y por qué eso es tan importante? Pues ahorita, aprovechando la coyuntura, pues lo que se está generando es una necesidad de cambiar la forma de hacer negocios y por eso tan importante el sector energético. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que tener las cadenas de valor, las cadenas de distribución a lo largo de todo el mundo no es un negocio porque ante una pandemia se rompe la cadena y se deja de suministrar el bien y la mercancía. Y esto trajo muchas consecuencias a toda la industria. Todo el mundo está buscando reubicarse. Y entonces viene ahorita una oleada de reubicación de la inversión extranjera directa. Y para que haya una de las razones para entrar a la inversión extranjera directa, pues es que haya certidumbre también en el sector energético y que haya una entrada y que la gente pueda decir, aquí yo tengo la energía suficiente para echar a andar mi industria y tener esas certezas. Entonces el esfuerzo que nos ha costado a los mexicanos 300 mil millones de pesos para mantener estables los precios de los combustibles y tener estable también relativamente controlada la inflación, también ha servido para que México se convierta en un enfoco de atención a nivel internacional. No solo porque estamos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sino porque aquí también los empresarios a nivel internacional se dieron cuenta que los energéticos no han subido tanto como en otras partes del mundo y que instalar una empresa aquí en México también les da cierta estabilidad porque los precios no andan subiendo y bajando de esta manera inesperada o cuando menos como está sucediendo a nivel internacional. Este es el otro efecto. Y esto es muy importante porque esto es lo que brinda esta seguridad energética. Ahora, Rocío Nale también habló sobre la opinión, lo que ya también están pensando las grandes economías de este país, porque muchas de ellas daban por sentado que ya este tema de la seguridad energética estaba resuelto, que ellos ya tenían a sus proveedores, así como dice Raquel Buenrostro, ya todo estaba acá, globalizado, traían una cosa de un país, otro de otro país, el gas, el petróleo, ya no hay problema. Vamos a pensar más allá, vamos a pensar en la transición energética. Pero lo que les dio a conocer o la realidad que se impuso tras este conflicto entre Rusia y Ucrania es que esta seguridad energética no estaba tan garantizada como ellos pensaban y ahora están ocupados en esto, en la seguridad energética. Tanto así que, por ejemplo, en ya varios países de Europa, como en el Reino Unido, que se dio a conocer, por ejemplo, van a invertir 46 mil millones de dólares en el Reino Unido para apoyar a las empresas eléctricas. ¿Por qué? Porque si no, entonces no pueden seguir produciendo, los países se quedan sin energía y el problema sería monumental. Es decir, hay que centrarse en la seguridad energética, que es lo que ha venido haciendo además el gobierno del presidente López Obrador. Aquí no tenemos que invertir para apoyar a las empresas, aquí tenemos para invertir y apoyar a nuestras empresas estatales, a CFE y a Pemex, justamente para fortalecer la seguridad energética de nuestro país. Esta es la ventaja. Ellos invierten allá en las empresas, pues que son de unos señores que finalmente siguen haciendo negocios. Aquí invertimos en nosotros, en el capital, en el patrimonio de los mexicanos. Y esto es también el giro que ha tomado todo esto a nivel internacional, que es lo que comenta Rocío Nale. Incluso esto de la seguridad energética ya se puso por adelante de lo que es la transición energética, esto a las energías limpias y demás. Primero hay que asegurar lo que necesitamos ahorita. Y luego vemos hacia el futuro cómo nos vamos en este camino. Y esto es lo que ya están diciendo en el G20. Esta misma visión que es la que tiene el presidente López Obrador y ha impulsado desde el 2018. Miren nada más. Tuvimos una reunión del grupo del G20 esta semana sobre el tema de transición energética. Estábamos los 20 ministros de energía, de las 20 potencias económicas, y el tema era transición energética. Por 48 horas, los grupos de trabajo estuvieron sentados haciendo análisis para sacar un comunicado sobre transición energética. Vencieron las 48 horas y ya los ministros o los secretarios teníamos que entrar a la reunión. cada quien hizo su posicionamiento y dijo lo que pensó. Y todos coincidieron en algo, todos los 20. Y yo dije, bueno, nosotros lo mencionamos antes. Nosotros empezamos antes. Todos dijeron seguridad energética. Para nosotros lo primero es seguridad energética. Y de ahí vendrá la transición. Así que, en primer lugar, está esto. Lo que se viene haciendo en nuestro país. Invertir en Pemex, invertir en CFE. Nosotros aquí ofrecemos también esta adicional seguridad energética porque tenemos estables los precios de los energéticos. Raquel Buenrostro habló del precio de los combustibles. Manuel Barlet, en esta misma conferencia, habló de cómo se han tenido estables los precios de las energías eléctricas, de la energía eléctrica en nuestro país, lo cual también favorece esto. La inversión extranjera en México que también está empezando a romper los récords en estos últimos meses. Y todo esto en el gran paquete que está construyendo el presidente López Obrador. Y que también busca, obviamente, llevar al sector alimentario. Claro que ahí es distinto. Hay una lógica distinta. Hay otras empresas. Allá no hay empresas estatales como Pemex y CFE que entren al quite para distribuir los alimentos. Sin embargo, están los productores. Los pequeños productores que están siendo impulsados por el presidente justamente para contrarrestar a los grandes monopolios. Y es lo que está atendiendo ahorita y es lo que falta por resolver. Si no tuviéramos esta escalada en los alimentos, la inflación en nuestro país sería mucho, mucho menor. Pero ese es nuestro talón de Aquiles y en eso es en donde se tiene todavía que hacer mayores esfuerzos. Y ya el presidente está atento sobre este tema. Bien, amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!